Mérida, 26 grados dólar, 19.29 dólar barra euro, 22 euros con 13 foto, Mauricio Kanka Un grupo de padres de familia del preescolar Ruta Cetina realizó la mañana de hoy una protesta para exigir a las autoridades de la secretaria de educación que les envíe un maestro de grupo. Las madres de familia con pancartas en mano denunciaron que el maestro asignado al grupo de sus hijos no asiste a dar clases. Los inconformes exigen una solución inmediata porque sus hijos se están atrasando en su educación. Mauricio Kantec back to top.